Bueno, la neta tenemos muchos puntos que tocar acerca de esta serie de segmentos de los Rivera, de Hablando Claro. Y aquí sí vamos a hablar claro. I'm not gonna beat around the bush, I'm not gonna bullshit you guys. Yo les voy a decir realmente como yo siento y veo las cosas. Puede que esté equivocada y puede que no. Y yo no estoy asegurando nada. Yo simplemente les voy a dar mi opinión acerca de las cosas que ellos están exponiendo en conjunto con las cosas que a mí me contó Jenny. Porque yo, como les he dicho en varias ocasiones, yo le creo a Jenny. O sea, Jenny a mí me dijo que algo hubo entre Chiquis y Esteban. Ella me lo dejó 100% segura. En ella no había ninguna duda. Ella tenía evidencia. Ella, del famoso el video, sí existe. Ella estaba segura de que vio algo en el video. Ahora, dicen, vamos a hablar del video. De eso se va a tratar este segmento, pues, o como quieran llamarle, este episodio. Para empezar, se contradicen, o sea, gravemente. Empiezan diciendo que solamente tres personas han visto el video. Que Tere, Julie y Vanessa, la peinadora. Que ellas tres fueron las únicas, aparte de Jenny, que vieron el video. Dice, Rosy, a mí se me iba a enseñar el video y yo no lo quise ver. Ok. Entonces, porque cuando Erika Garza dice, ¿quién vio el video? Todos levantaron la mano. O sea, rápidamente todos levantaron la mano de que todos habían visto el video. Y ahora dicen que el video está perdido. Que perdieron el USB en donde viene el video. Qué conveniente, ¿verdad? Y yo lo que digo, si eso estuvo en la posesión de ellos, ¿por qué no lo enseñaron cuando tenían esa oportunidad? O sea, este no es un rumor nuevo de que Chiquis tuvo algo que ver con Esteban. O sea, esto desde que Jenny estaba aquí, una tía de Jenny, para ser exacta, le vendió una nota a TV Notas. Y ella fue quien dejó saber a casi medio mundo de que Jenny pensaba que algo había habido entre Chiquis y Esteban. Por eso es que le preguntaban a Jenny en Twitter, en todas partes. O sea, tu silencio hace ver que Chiquis es culpable. O sea, que Chiquis sí tuvo algo que ver con tu esposo. ¿Y qué decía Jenny? Duh. O sea, si no pueden interpretar mi silencio, entonces, ¿qué? O sea, es problema de ustedes. Eso decía Jenny. Que ustedes no quieran ver las pruebas es otra cosa. Y yo, como les digo, I mean, everything is there on her Twitter, in interviews, en todas partes. Ahora, mucha gente sigue sacando una entrevista que ella tuvo con el Gordo de Molina en el Gordo y la Flaca, donde él le pregunta, ¿Hubo infidelidad? Y ella dice, no. ¿Hubo una tercera persona que tuvo que ver con tu divorcio? Y ella dice, no. Bueno, les repito, Jenny en muchas ocasiones dijo, yo no quise que esto se supiera. Yo hubiera preferido sufrir esto sola, sin que nadie se diera cuenta. Lo dijo en contacto directo, me lo dijo a mí en una ocasión, en el teléfono, me lo dijo a mí. I didn't want anybody to fucking know about this. Pero tristemente, there was a lot of people, como dicen los Riveras, que sí, les convenía estar de su lado bueno. Y para sacar la información. Y tristemente, even her own family used to do it. So, you know, ¿por qué lo sorprende ahora? No sé por qué. Ahora, ellos pueden decir lo que ellos quieran, pero yo sé lo que Jenny a mí me contó. Y yo no dudo de ella. Y dicen que Jenny no estaba bien de la cabeza, que algo tenía, que se dejó manipular por ciertas personas. Cuando ellos dicen eso, hablan de Alejandra Covey Rubias, la novia de Elena Jiménez. Porque yo tengo correos de de Chiquis, Jenny y Alejandra. Tengo e-mails. Y es casi el mismo cuento que Chiquis ha traído siempre. De que gente le está metiendo ideas a la cabeza de Jenny. Pero, si ustedes le están leyendo eso, porque incluso Jenny le dice en el correo, ay Dios, no estás entendiendo, hija. Alejandra no fue la que dijo. Quien dijo fue la hermana de Elena, la sobrina de Elena, que tú te habías metido pues con Elena. O sea, porque allí empezó todo. Así como dijo Juan, que allí había empezado todo, pues sí. And there's just so much to the story and there's so much that if you guys would open your eyes y dejar de estar bajo la idea de que pues en sí estoy entiendo algunas personas decir, o sea, ¿cómo es posible? Jenny me decía a mí, me dijo a mí, personalmente me dijo a mí. Chiquis está traumada. No supera lo que le hizo su papá. Y ella decía, yo fui, ella se sentía culpable, Jenny se sentía culpable por eso. Ella sentía que había fallado como mamá por eso. And I remember telling her, no, no has fallado con mamá porque tú has hecho todo por tus hijos, por sacarlos adelante. They have what they have because of you, you know, por lo que tú has hecho. Y aparte, ¿a cuánta gente no ayudó de ser un ejemplo, pues? And now, back to the video. I mean, qué conveniente de que ahora no lo puedan encontrar. And I already told you guys my theory as to why se la maman tanto a Esteban. Lo tienen como un pinche santo, como un pinche héroe. Neta, no lo entiendo una persona que lastimó tanto a Jenny. Y no lo bajan de que fue buen hombre, de que fue buen marido, que fue buen padrastro. I mean, y esto que lo toqué, él tenía su propio dinero y no sé qué tanto. Mas, sin embargo, le robó 900 mil dólares a Jenny. Jenny tenía pruebas de eso. I mean, son un montón de cosas y lo único que yo puedo pensar, and it's just a theory, like I'm saying, it's just my theory based on the facts que han expuesto a la familia y las cosas que yo sé personalmente de la voz de Jenny. Ya sea de ella, de que en una llamada o por un mensaje o por un direct message de lo que yo sé, ellos están tratando de comprar su silencio. They're like, you know, a ti te conviene mejor seguir con el cuento de nosotros de que no hubo nada y que esto que el otro y así mantenerlo callado. So, yo creo que su silencio de Esteban tiene precio, 900 mil dólares y es así. And now, I've read on some of the comments on the, en el otro video que tengo de Esteban y los 900 mil dólares que le robó a Jenny. Dicen que Jenny lavaba dinero. Dicen puro dinero sucio. Lavaba porque es una cantidad pues muy grande. Pero lo que ustedes no saben es que si ella trabajaba viernes, sábado y domingo her events no lie $300,000 wasn't nothing for an event. Neta. Un concierto de Jenny. Si ustedes supieran de la música, así es eso. Ganan cantidades sumamente grandes así, especialmente cuando eres la más taquillera como lo fue Jenny Rivera. Ella ganaba, ella ganaba demasiado, y anda demasiado bien en, en sus presentaciones más en México, curiosamente, aunque no lo crean. So, no, no fue dinero sucio, fue dinero que ella trabajó. Que ella se partía a la madre parada en un escenario tres horas en tacones, abajo de la lluvia, desgastando su garganta, chingada, jodida de sus rodillas. so, ya, no hay que, antes de hablar hay que saber, hay que saber cómo están las cosas y, si yo, como les digo, si ese video, más bien ese video nunca va a salir a la luz, pero de que esté perdido no lo creo. De que lo hayan destruido, quizás, quizás sí, pero de que, bueno, como les digo, ellos solitos se contradicieron, supuestamente empiezan el episodio 2 o el segmento 2 o la parte 2 como quieran llamarle diciendo solo Julie, Vanessa y Tere, la prima de Jenny, vieron el video y luego dice Erika Garza, ¿cuántas personas aquí han visto el video? Y todos alzaron la mano, Mikey, Johnny, everybody, nada más para que se den cuenta quién dice la verdad y quién dice la mentira. Tuvo precio, tiene precio el silencio de Esteban Luisa, 900 mil dólares, ¿ustedes creen eso? Déjenmelo saber en los comentarios, suscríbanse en este canal de YouTube entrando a chismeislife.com o YouTube simplemente venenosa, búsquenlo así o entren a chismeislife.com suscríbanse en el canal de YouTube y también síganme en Spreaker Radio bajando y descargando la aplicación y ya saben you can find on my merchandise at damavenenosa.com Dios les bendiga y hasta la próxima ya saben les voy a ir subiendo más videos acerca de todo lo que ha pasado lo que se ha sabido si se perdieron mi entrevista con Pete Salgado en el Instagram que síganme en Instagram Twitter y Snapchat Dama Venenosa también ahí estamos en contacto y if you missed that interview I'll probably have some highlights later on next week Dios los bendiga y hasta la próxima me